¿Cómo inició su carrera artística? ¿Cómo inició su carrera artística? Yo estudié en la calle, ¿no? Enfrente había una pulvería, una venta, y alquilaban los patines. Luchita, Germán, Tarzán. Como todos los niños normalmente nos gusta pintar nuestros héroes. Esto fue un día, ¿no? Así yo comencé a degustar desde mi vida. ¿Ustedes leones de nacimiento? Sí, de nacimiento, correcto. Excelente. Mi padre, por su trabajo, lo trasladaban a Riva. Y en Riva, ahí descubrieron los colores. Había una mesa, una librería esta, donde estaban dibujos. Eran dibujos. Digo, unos chicos de yuantes que hacían cara, caballo, nariz, en la riqueza, 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 en la riqueza. Estos árboles. Y esos fueron mis primeros madres que pueden decir. Porque para llegar a ser un buen factor, porque no hay un buen riqueza, uno podría ser hecho. Tarde. 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 Llegan. Llegan a este, el día después, unos tres años en Riva, que, digamos, que mi padre tocó una enciclopedia, y ahí descubrí, Gustavo, los maestros de Miguel Ángel. Y así fue que descubrí Florencia. Yo ya a los catorce años quería ir a Florencia, que llegué a Florencia, hasta los treinta y tres fue el pueblo de la línea de Cali. Los grandes maestros de la pintura han sido su inspiración. Es correcto. Sí. La academia y la misma ciudad, Florencia, se presta al arte. No hay necesidad de ir a un museo en Florencia, para saber del arte. Leonardo, Miguel Ángel, están en una plaza, en una calle. Sí. Su escultura, su edificio, todo, todo, su escultura. Por lo visto ha tenido, ha vivido en diferentes ciudades a lo largo de su vida, maestro. Un poco, sí, pero sí. Sí. ¿Cuándo se dio cuenta que amaba el arte, y el potencial que tiene? No. Yo creo que inmediatamente. Usted nació con el arte. Nací con el arte. Excelente. ¿Qué siente cuando está pintando? Descubrir. Tú vas descubriendo, entonces vas añadiendo, entonces ahí se vuelve una cosa tuya. Usted empieza una, una, una pintura a ciegas, y a medida que va pintando, va agregando nuevos elementos a la, a la, a la liensa. Mira, cuando yo comencé a pintar, yo comencé a dibujar sobre el, el lienzo, sobre la tela. Comencé a dibujar, me la pintó, me la pintó, me la pintó, la cara. No sé si, después hablar de, no de lo que hicimos. Después leo, de que, se debe pintar directamente con el pincel, con el pincel, con el pincel, que se dio, estaba en grafito. Entonces, en Rusia, el dolor, y mataba un poco, como uno de los años, está perdiendo, río, la, la, la pintura. Y así fue que yo comencé a, a pintar directamente a ese dibujo. ¿Ven? Pero, les fui dejando lo que era el boceto, y comencé a ver en las manchas, como ven las nubes de un caballo. De manera, he logrado yo, tomar ciertos movimientos, o sea, como una, una rima, una lumbina, y ahí, y ahí, y ahí se descubre, lo, ya, no, yo, voy a pintar esto. Las emociones ya han pasado, digo, voy a pintar esto, y te voy a pintar otra cosa. ¿Usted deja sus manos fluir? Sí. Excelente. ¿Qué estilo le representa a usted, como persona? ¿Qué estilo, de lo que usted hace, es lo que, representa a Raúl Marín? Mira, lo que debería, debería ser el surrealismo, ¿verdad? Todo el surrealismo. Este fue un elemento, ¿verdad? Un viaje, ¿cómo poder representar un viaje con un surrealismo? Una rueda, una llanta, por ser un mulera, ¿verdad? Es correcto. Un viaje, un viaje, un viaje desastroso, ¿cómo puede ser? Un vaso de vidrio, que está todo quebrado, y trasladado por otro lado. Este puede ser un viaje desastroso. ¿Y cómo puede ser un viaje, alegre, romántico, una flor? Porque para ir a cortar una flor, tiene que hacer un viaje. Interesante. Sí. Interesante. Me dije, vamos viaje, y aquí, ahí, al paso ese, hay un mundo. Yo comencé, ya estoy en dormida, comencé a ver en las ramas, comencé a ver este, que traen los animales, y ya comencé yo a verme, estoy dentro de una nave, ¿no? Con personas, con nuestra terrestre, fue entero, así que, yo, como el virus diecinueve, ¿no? ¿No? Entonces, si me imaginamos, si es lleno de, de virus, ¿no? Yo lo gobernamos, porque yo soy el creador de todo eso. ¿Cómo se queda así, sobre eso? Todo lo que, un poquito, la estudieta, o el Disney, todo lo que hace, el embate, a la mentalidad. No violenta la alegría, y el juego del mundo. El cine, porque ahora ya, ya con, con, con estos videos, que son violentos, o que, o que, 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 tiene alguna obra favorita, de todo lo que ha pintado, a lo largo de su vida, tiene alguna obra que usted, prefiere, entre todas las que haya, utilizado. hay una, hay una, que es, Rey de Vasco. Rey de Vasco. Sí. ¿Dónde se encuentra esa obra, actualmente? en casa, allá donde tengo los locales, y, 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 en el, dos mil, y, 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 Yo veo unos amigos que están jugando a Nike, y uno de ellos tiene en las manos el rey de bastos. Si ustedes vean bien el rey de bastos, que está el rey arriba y el rey abajo. Si te pongan dos, y uno para arriba y el otro para abajo. Ahí está suave. Entonces yo conseguí una lámina de playbook. Cabudia, picate, cordeles, mostacillas. Mostacillas son los clavos para los zapatos. Y entonces, comenzó primero a hacer el güevente, después el rey. Primero, cada cosa. La cabudia, la cabudia, la cabudia, la cabudia, la cabudia, la cabudia. Después los cabellos, cabudia, cabudia. El cuello, cabudia. Ya, el hombro, cabudia. Entonces, todo esto, va haciendo, la cabudia va martillando, lo que es, con, 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 con. Con la mostacilla, va martillando y va haciendo, el doblón, que es el oro. Y, ya. Los cifiles del güevente. Al rey le pone la espada. Ya. Y en la otra mano, la cruz. Entonces, el doblón es, por el oro que vinieron los españoles. La espada es, conquistaron a los himnos, los mataron en una espada. Y con la cruz nos los obstinaron. Ya. Entonces, todo eso fue cabudia, bramante. Cabudia, bramante. Ya una vez, hecha lo que es la, todo el diseño, toda la base. Y parecía, el alto relieve. No, no era una cosa plana. Y no, alto relieve. Por eso era el escón. Por eso le pongas, cuando le cubrí con el bramante, ya le estás haciendo la piel. Y entonces, todo queda resaltado. Y huele como si fuera un rojo. Entonces, cuando después, acrílico, pégate, ¿eh? Para darle la base. Entonces, ahí, pues, termino la obra con óleo. Cintura el óleo. La carne, lo amarillo de la corona, lo amarillo de... Los rojos, los chiquiles, el dorén, los negros, todos los colores. Ya llegué, ve como si fuera, una carta de dos metros veinte por uno diez. Entonces, yo voy a ir, este, al día siguiente, un día, me faltaba un día para llevar, tengo la carta de basto, una lectura de costura. Sí, eso en la noche, la carta. Estaba oscuro, no había luz. Y veo el cuadro, y lo veo negro, negro, negro. Al pie del cuadro, hay... un tubo de... tinta de imprenta. La tinta de imprenta, que permite la... para el lecho. Habían agarrado el cuadro, y la tinta, y la habían embadurinado todas. Todas, 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 todas. En la mañana, el día siguiente, era la fecha tope. Porque otros días, pues, ya llegaban los reyes. ¿Considera que eso fue un accidente, o fue a propósito? Entonces, a esa hora, cuando fue 11 de la mañana, comencé a agarrar, jabón y un pastel, a darle, a darle, a darle, a... a lavarlo de nuevo. Y claro, toda la pintura, después, de carajo, yo todo nuevo, blanco, 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 blanco. A esa hora, comencé a pintar. A las 10 de la mañana, a las que he terminado. A las 11 de la mañana, después, en el Instituto de Cultura. Y un día antes, me dicen, de que había descartado. Participado. Participado no fue aceptado. Porque es lo que pasó con un payasamín. Y picado con cuernica, y las manos que están en... en Perú, en Lima, de Guayatamín, o Ecuador, de Guayatamín. Pero, en Ecuador, también, en Ecuador, en Guayatamín, en Guayatamín, en Guayatamín. Pero, ¿por qué te digo, cuánto hay muchas obras que son también con buen valor? Es porque es lo más controversial que puede escuchar. Así es. Y ahora, no me han dado ninguno, ni una magia de culpa explicación. Es porque no fue aceptado. No fue aceptado. Es porque quisieron acontentar a los reyes y no incomodarlos. No fue aceptado. 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 Pero, igual, imagino que lo llenó de orgullo. Ah, sí. Porque el mensaje fue bien explícito. En su obra. Pasado en su obra. Entonces, el rey está ahí, ¿verdad? Y, pues ven en la carta de abajo, porque está la espada. Pero el rey está muy abajo, porque el prudente está arriba. Entonces, el prudente está así. Digo, que está... aquí. En vez de aquí, se vuelve... el brazo del rey. Entonces, la espada. Y está atravesando, está matando. en vez de aquí. Quien a ver, querido hacer... este... Sí, fue su inspiración. No, 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 no. ¿En qué país ha representado usted? Noruega... Austria... 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 Sue Humano. ¿Actualmente, en este momento usted tiene algún proyecto? Mira... Yo descubrí... que en el mural... en el 911... que es el juicio final. Hay otro mural, otro objeto que no lo conoce, no sabe nadie que hay. Personajes, grupos de personajes, para hacer un grupo de personajes, no sé qué es lo que él quiso decir, pero yo voy a ir a la embajada italiana, quiero mostrárselo a los agregados culturales de la embajada, quiero decir, aquí hay otro sexo. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque hay soldados, hay diablo, hay diablo. Tu ves como con una tienda, ¿te recuerdas? El juicio final. Sí, 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 en la capilla. Y si tú buscara en internet, el juicio final, yo los puedo mostrar. Un poco me temoré de que alguien, se dé cuenta que lo que yo descubrí, lo utilicé. Por favor, dirá que me dé el crédito. Porque pasaron 500 años, y nadie pudo descubrirlo porque él no lo contó Miguel Ángel. ¿Eh? No lo contó Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque todos morimos jóvenes. Él murió antes que se decidiera a apuntarlo, que entendiera que tenía que divulgarlo, y sacarlo a la luz, cuando sea necesario hacerlo. Yo tenía, yo tenía ese manifiesto, ese póster en la casa, y ahí estaba, y ahí estaba, yo pasaba, y ahí estaba de pronto, comenceaba de pronto. Y yo estuviera, ahí estaba. Interesante, maestro. ¿Dónde podemos encontrar sus obras actualmente? Bueno, en internet. ¿En internet hay mucha información acerca de ahí? Sí, como que Raúl Marí, en todo. ¿Y en la capital, por ejemplo, si alguien quiere adquirir alguna de sus obras? Ya, en dos mil, en mi casa, en mi domicilio. Cerca de Canal 2. Ahí es la Ticabús, uno al sur, cuatro y medio abajo. Para nosotros, maestro, como tu casa, es un gran honor tenerlo aquí. ¿Pero dónde estar acá? Es uno lleno de orgullo, sinceramente, a la casa, y estamos felices, contar con su presencia y contar con su arte, que sabemos que es reconocido internacionalmente. Es un orgullo también para toda Nicaragua, tener un maestro como usted. Bienvenido, y Tricasa siempre va a ser su casa. Gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias.